¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es... Metal Gear Solid V de Phantom Pain, no sé por qué se me había olvidado el nombre unos segundos. Y estamos aquí en una misión secundaria principal, puesto que si no la hago pues no podemos acceder a las principales. ¿Y cuál es? Pues es rescatar a unos niños que han huido, los niños fugitivos. Hay dos misiones de estas, así que en este capítulo veremos esta primera y en el segundo veremos la segunda, como es lógico. Así que nada, bajamos del helicóptero, ahí está, sí señor. Y vamos a prepararnos, venga vamos a montarnos ya, una cosa rápida por favor. ¡Una cosita rápida! Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Por cierto, estamos como ya podéis ver, estamos en África otra vez. Y aquí hay contenedores, ¿no? Por lo que he visto, eso mola. Vale, pero no, son contenedores de basura, Pablo. Vale, tenemos aquí un helicóptero. Uyuyuy, uyuyuy. Bueno, vamos a ir aquí al punto A, así a priori. O más que el punto A, a lo mejor debería ir a... Bueno, venga, sí, vamos a ir al punto B y no nos vamos a complicar mucho. Venga, pues nada, vamos para allá, vamos chinando ya. Y vamos a ver la dificultad. Me he traído, como veis, a mi ayudante, a mi segundo, a mi tercer brazo. Uy, no sé qué estoy diciendo, soy tonto perdido. Bueno, me he traído a Shadow, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos aquí. ¡Ah, estamos en él! Bueno, pues, una fotito. Vale, perfecto. Has quedado muy bien, ¿eh? Has quedado muy bien, compañero. Se me equivoca de botón. Ahora, ya está colocado. Muy bien, pues, hay que tener cuidado con el helicóptero. Vale, ahora hay que pasar rápido dentro que cabe. Por aquí no hay nadie, así que, bueno, podemos... Podemos pasar bien. Estoy viendo si hay cámaras o algo. Pero parece que no hay muchas cámaras que digamos. Y por aquí no hay nada, vale. Está dando la vuelta a lo que viene siendo el helicóptero, así que... Perfecto. Perfecto. Allí tenemos a uno, vamos a enfocarlo bien. Vale, es uno caca. Bueno, bueno, aquí tenemos a varios. Perfecto, lo hemos pillado bien. Y aquí tenemos cositas para pillar, pero viene el helicóptero, así que habrá que esperar unos segunditos. Vamos a ver por dónde cojones viene, porque realmente no sé ahora mismo por dónde viene. Vale, por ahí arriba, ¿no? Vale, por ahí. Muy bien, muy bien, compañero. Vale, pues ahora ya nos lo podemos llevar. Espero que nadie sospeche de ello. ¡Lol! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Me voy a llevar a todos. Ese tío está... ...está dormido. Vale, perfecto Vale, nos lo llevamos ya Madre mía, ¿eh? Estoy aquí Venga, di patata Patata Perfecto, a ver Me cago en todo lo cagable ¿Tú de dónde sales, compañero? Ya me tenía que ver a alguien, claro que sí Me da tiempo, ¿no? Esperemos que me dé tiempo Me cago en tu madre, chaval ¿Y ahora quién, cojones? ¿Por qué no los veo? Jodere, jodere En serio, me cago en pan y tronco Siempre soy así Polines Siempre, tío Vale, vamos a ver, tú Me lo voy a llevar ¿Por qué no? Es gratis Venga, me lo llevo Luego, allí tenemos a un francotirador Que creo que deberíamos... Bueno, no es un francotirador, ¿eh? En serio Venga, ya, hombre Si te he dado en toda la boca El helicóptero está pasando Perfecto Y tenemos al pesado de turno Pues a ver si se duerme un poquito Y me deja de tocar los huevillos Mierda A ver, a ver, a ver Señores ¿Qué está pasando con vosotros? No te muevas tanto Que me pone nervoso Y al final no le he dado No sé cómo no le he dado Pero bueno No lo despierten Me cago en todo A dormir, cojones Pero vamos a ver ¿Y este qué, 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 qué? O sea, se me está esto complicando mucho, ¿eh? Se me está esto complicando mucho, la verdad Vale, tenemos aquí un señor dormido El cual también me lo... Llevar a Tokiski aquí Aquí tenemos una luz Así que tenemos que ir con cuidado Porque cuando hay luces Pues nos ven mucho más Nos ven mucho mejor Así que hay que tener cuidado Este que era KK Pero bueno Por no matarlo Vale, aquí tenemos a... Vale, a este me lo puedo llevar Y la cinta también me la puedo llevar Así que para mí Y esto, tú... Ah, este es uno de los chicos fugitivos Vale, genial Cuéntame algo, ¿no? No me va a contar nada En fin Ah, vale, pues ya lo he completado Era uno solo Vale, vale, vale Genial Genial Era uno solo La pregunta es ¿Te vas a dormir? Y la segunda pregunta es ¿A ti te entra también el sueño? Perfecto Madre mía Todo el mundo durmiendo Me paso el día Durmiendo Vale, ahí tenemos a... A Shadow Y vamos a ver Qué hacemos Porque nos los podríamos llevar A todos prácticamente Así que ¿Por qué no? Lo que pasa es que ahí No vamos a darle, ¿no? O si le hemos dado ¿Le hemos dado? No le hemos... ¿Este de dónde cojones Ha salido? No, en serio ¿De dónde cojones Has salido tú? O sea, ¿de dónde? Lo digo en serio Hace un momento He estado mirando para acá Hace un momento Y no había nadie rojo, tío O sea, es que... Es que yo flipo, tronco Vale, vamos a movernos rápido ¿Cómo me la juego, eh? Madre mía ¿Cómo me la juego? Vale, música no hay Bueno, pues nada Dejamos que el helicóptero pase Vamos a pillar estos recursos Y nos vamos a salir Ya, ya, ya Así que nada, venga Me lo llevo A ese no le puedo dar, ¿no? Espero que yo no meta la pata ahora, ¿eh? Vale, ahí hay un señor Que se va a ir a dormir Espérate que creía que iba por otro sitio Ahí está, a dormir Vale Ahora iremos a por él Antes de nada Tenemos que ir a por los señores Que están dormidos por aquí Y que acabo de perder Vale, están ahí Vale, no los encontraba Bien, pues nada Me lo llevo Bueno, hay cuatro y todos Madre mía Venga Pa' nosotros ¿Por qué no? Mira Del tirón, ¿no? O sea, no me ha hecho falta el otro Genial Vale, ahora Este tío Venga Venga Venga, a dormir Joder Un poco falso ¿Y este? ¿Qué le ha pasado a ese? Tengo ya una bala solo, ¿eh? De francotirador Con la tontería, ¿eh? Pero bueno Me lo llevo a todo Venga Pa' dentro Y este igual Espero que no haya más gente por aquí Porque la verdad No me he fijado Por cierto Esta fue la primera misión de África No sé si os acordaréis Pero Sí Es una de las primeras misiones Que Fijaos Ahí sigue el tanque ese Reventado, ¿eh? Porque no sé Si seguirán los niños En el agua Pero bueno En fin Nos vamos a alargar ya Porque no tengo ya mucho más nada que hacer Y creo que lo mejor sería Apoyo Helicóptero Encuentro ¿Dónde? Aquí al lado Con dos pares Pues nada Misión completada Sí señor He secuestrado A todos los de la base En serio Es flipante El tornudo De lo flipante que es Pero bueno Ahora lo único que tenemos que esperar Es a nuestro compañero Y por cierto Ya he pasado A robar esto Porque está Bastante interesante ¿Eh? Y es gratis Joder Es gratis Bueno Gratis no Me cuesta bastante Un carillo Pero en fin Da igual Ya me entendí Así que nada Como veis ¿Qué sirve? Pues joder Me sirve Estupendamente Así que venga Vámonos 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 Así que guay Muy bien Procesamiento De materiales Tengo 24.000 Pero se procesan Tela de lento 24.000 Pues vale En fin Pues nada Misión completada Bono diario Recibido Genial Así que Bueno Voy a ver un momentito La lista de misiones Pero que no se ha actualizado Así que tendremos que hacer La segunda misión Secundaria Importante Así que Bueno Espero que os haya gustado La dejaremos para el capítulo que viene Y nada Hasta más ver Adiós ¡Gracias!